La Procuraduría General de Justicia del Estado localizó y aseguró en Apaxingán, Michoacán, un rancho con una toma clandestina de Pemex, donde se resguardaban además varios contenedores del combustible que se comercializaba a gran escala. Durante la inspección realizada en el sitio, se localizaron diversos contenedores enterrados, mismos que se presume eran usados para el almacenamiento de hidrocarburos que era sustraído de una toma clandestina en dicho ducto de Pemex, que pasa por dicho predio. El rancho ubicado en la tenencia de San Antonio de la Labor, municipio de Apaxingán, contaba con más de tres hectáreas, donde según la versión de algunos vecinos, llegaban varias pipas a surtirse del combustible. Se localizó una bomba despachadora del requerido combustible. Durante el trabajo de investigación realizado en el lugar, se estableció que en dicho predio había movimientos frecuentes de personas y de pifas. En el lugar no hubo detenidos, por lo que la gente del Ministerio Público solo ordenó el aseguramiento del sitio y dio inicio a la averiguación previa correspondiente para que una vez que concluían las actuaciones, se dé vista a la Procuraduría General de la República. Para Quasar TV, Sandra Saenz.